Decenas de vehículos con utilería del templete y pantallas para la congregación Defendamos la República de la Marea Rosa acusan que desde el 17 de mayo por la noche no habían podido instalarse debido a la presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por su sigla CENTE, en la plancha del Zócalo, pese a que presuntamente los maestros accedieron a reubicar su plantón previo a la manifestación de la Marea Rosa en el primer cuadro del Centro Histórico, en donde permanecen decenas de casas de campaña, toldos, lonas y colchonetas, como parte del paro de los trabajadores de la educación. Fue hasta la tarde de este 18 de mayo que comenzaron a instalar vallas metálicas para dividir el Zócalo de la Ciudad de México para que puedan estar el plantón de la CENTE y la marcha de la llamada Marea Rosa. De esta forma, el Zócalo se encuentra dividido en dos por una valla gigante que separa el plantón de los integrantes de la CENTE, del templete y pantallas para la movilización que la Marea Rosa prepara este 19 de mayo. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación adelantaron que durante la movilización usarán pancartas y consignas contra el movimiento de la Marea Rosa, en el que participará Xochitl Galvez.